Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y sí, y en particular a los que valoran el trabajo bien hecho, o al menos hecho con decencia. Después a veces sale mejor y otras veces sale peor, pero hecho decentemente. Sabéis que en los últimos días he repetido una frase en la descripción de los vídeos, que es En soldados ganas tú. Queda bien, ¿eh? En soldados ganas tú. En soldados solo ganas tú. No, solo no, porque yo también gano. Aquí vamos a ser honestos, no vamos a decir ¡Promociono gratis, promociono gratis, promociono gratis! No, vamos a ser honestos. Yo también gano. Pero solo gano si ganas tú. ¿Por qué? Porque fijaros. Bueno, hay una fórmula en la que puedo ganar sin que ganéis vosotros, que es si estos vídeos los verán tropecientas mil personas, y entonces ganara por los minutos de visualización, aunque perdiéreis las apuestas. ¿Vale? Esto me gustaría que alguien lo dijera, de yo promociono algo, me llevo el dinero, aunque sea malo, yo me llevo el dinero y vosotros palmáis, como fue aquel vídeo con esa casa de apuestas que no tenía licencia en España, ¿os acordáis? Bueno, sí, ese vídeo en el que ponía un enlace para suscribirse por él, y si después os suscribíais y había algún problema, veríamos a ver lo que pasaba. Sí, sí, eso fue muy interesante. Ahora sigo. Bueno, pues, ¿veis? Hablando con sinceridad se entiende la gente. Pues, ¿por qué digo que en soldados ganas tú, siempre ganas tú? Fijaros, os apuntáis a soldados a un precio irrisorio, 15 euros el mes, o 40 euros tres meses, que ya sale más barato que 15 euros el mes, o 70 euros seis meses, que ya sale más barato que los dos anteriores precios que he dicho, o 80 euros un año, 80 euros un año, por Dios, ¿a cuánto sale? ¿A cuánto sale? Ya es un precio prácticamente, como el que dice, low cost, ¿no? Pues voy a llamarla así, sí. Soy el Ryanair de las apuestas, pero ya no es eso, es que si pagas un año, pero escuchad bien todo lo que os voy a decir, porque hay una novedad importante en soldados que va a salir en este vídeo, que los soldados ya la saben. Tú fíjate, si pagas un año, por ejemplo, 80 euros un año, estás esos 12 meses por los que has pagado, y de 12 meses hay 3 que acaban en rojo, vamos a poner ese ejemplo, se te regalan otros 3 meses, solamente pagas los meses de duración por verde, es decir, que has estado 12 meses, que se han acabado 3 meses en rojo, te pedimos perdón, y vuelves a estar otros 3 meses más, eso es que tú ganas, eso es que tú ganas, así de claro, no se puede decir de otra forma, pero es más, hay otra posibilidad para que tú también ganes, fijaros, en soldados somos dos, dos tipsters, porque nosotros somos tipster, otros no, otros tienen los bot tipster, bobster, bobster, les vamos a llamar botsters, botsters, o os quedaría mejor tipbots, 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 tipbots stars, bueno, vale, pues nosotros somos dos, King Hockey y el que os habla, vale, y a veces vamos picados, a veces nos picamos y a veces nos picamos, pero queremos que esos piques vayan en beneficio de los soldados, y cómo lo vamos a hacer, fijaros, la contabilidad la lleva de él, en ese tema, vale, yo llevo la contabilidad de todos los verdes y rojos y tal, y él lleva la contabilidad de cómo queda la batalla de los tipsters, tendría que salir aquí un cartel muy guay, pero tendré que hablar con mi editor de vídeo, le pijs, le pijs, me respiro, cuando gruño, vale, bueno, pues, la batalla de los tipsters, ¿en qué consiste la batalla de los tipsters? Consiste en que la diferencia de unidades, gana uno de los dos, lógicamente, en agosto ha ganado él, no sé todavía la diferencia de unidades, esto es cierto, pero imaginemos que la diferencia de unidades ha sido de 18 unidades a su favor, vale, ¿qué pasa con esos 18 unidades? Que sortearemos 15 euros en PacefCard, sí, sortaremos 15 euros en PacefCard, y los otros 3 euros se donarán, porque PacefCard tienen que ser múltiplos de 5, entonces, por eso se dice 18 unidades, pues, 15 euros en PacefCard, y otros 3 en, se dona a una entidad, yo que sé, a los Javis sin fronteras, por ejemplo, por ejemplo, por decir algo, o a los vendedores de libro, no, mejor, a los vendedores de humo que denuncian a los vendedores de humo, eso, eso está, eso es curioso, pues sí, solamente ganas tú, ¿por qué? Porque haremos un sorteo con esa PacefCard entre los soldados que hayan estado ese mes ahí, entonces, tú imagínate que pagas, 80 euros por estar un año en soldados, acabamos 4 meses de esos 12 en rojo, te tiras otros 4 meses, es decir, habrás pagado 80 euros por estar 16 meses, ¿vale? Pero es que además, imagínate que un mes te toca la PacefCard, y te toca la PacefCard, y ese mes son 20 euros, vamos a poner por caso, y te tocan 20 euros, chico, pero es que no solo queda ahí, es que va a haber más cosas, igual, igual, bueno, está el reto, que de momento no ha salido bien ninguno de los tres que hemos empezado, ¿ves? Esto es transparencia, honestidad y ética, lo demás es bla 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 bla, hay que me sale el nombre de soldados, si, estoy cansado y me voy a apoyar en una papelera, porque yo lo valgo, esto es verdad lo que acaba de pasar, ¿eh? Me estoy apoyando en una papelera, ¿vale? Y de repente mira para adelante, y me he encontrado un cartel donde pone, ¡socio! Vale, no hacía falta que se metieran conmigo por apoyarme en un, en un, en una papelera, vale, pues eso y muchas más cosas es la que os podéis encontrar, porque igual a lo mejor, la idea de la napolitana, o la del helado, o vete tú a saber que la retocamos y la rehacemos, hacemos un remake ahí, para que vuelva, pero solo a soldados, estaros atentos, porque a esos lados va a coger muchísima importancia, y acordaros, darle al like, si queréis, al like en el vídeo del Serbia-Portugal, si queréis que saquemos un pronóstico puro a la antigua usanza de España, del próximo partido de España internacional, ¿vale? De fútbol, de fútbol, aclaro porque también está por ahí la de baloncesto, para no liar a la gente. Un fuerte abrazo, se os quiere. ¡Gracias!